Bienvenidos a Audionovelas 83 si lo escuchas en otro lado es que fue robado. Majo no Tabi Tabi Vol. 1 parte 7. Capítulo 12. La reina de un país vacío. Si usas este mapa, podrías ser capaz de llegar al siguiente país. Buena suerte, muchacha. El jefe de la aldea de donde había estado un día antes me dijo. Eso mientras entregaba un mapa en mis manos, así que traté de... Seguirlo. Pasé mediodía volando en mi escoba a una baja altitud. Visualizando el terreno con el mapa que tenía en mano. Pronto llegué. A mi destino sin ningún incidente. Aunque, bueno, como debería decirlo. Este lugar es una ruina, ¿no? No hay nada aquí. Todo estaba muerto. La entrada se encontraba abierta al mundo. Exterior, volé sin bajarme de mi escoba. El interior se encontraba en... El mismo estado, casas sin techo, cubiertas de musgo, algunas eran... Nada más que las bases de las estructuras, otras reducidas a nada. Más que polvo. Basura, destrucción y escombros era lo que se... Avistaba. ¿No había señales de vida? Claro, los residentes debieron... Abandonar el lugar hace mucho tiempo. El palacio, el símbolo de... Cualquier nación, había mantenido una comparativa decente en su... Exterior, pero cabe aclarar, que también se encontraba abandonado. Las paredes exteriores estaban agrietadas pareciéndose delante él. Toque más mínimo. Sin embargo, la puerta de madera del palacio... No se vería ya sea si empujara o alara. Hmm. ¿Acaso fue pérdida de tiempo? No lo creo. Veamos, ¿qué debería hacer? Me senté en las gradas que... Llevaban al palacio y comencé a hacer pucheros, pero no había nadie. En este lugar que me preguntara si me sentía bien, así que solo... Agaché mi cabeza. ¿Me paso otro mediodía para volver de donde vengo? ¿O me... Paso la noche en este lugar? Estas eran las únicas dos opciones que... Tenía. No quería elegir ninguna de las dos. Si intentara seguir él... Camino que tomé, la noche podría caer antes de llegar a un lugar. Seguro. Incluso si llegara a la aldea sin problemas, no sabía si... Contaba con una posada que me recibiera. Pero olvidarme de la... Aldea y dormir en este lugar era una propuesta problemática. ¿También? Solo miren, este país se encuentra en ruinas. Suspiro. Desafortunadamente, pasar la noche en un lugar abandonado. Era la opción menos mala, así que decidí quedarme. Cuando se trata de decidir entre ambas, no quiero hacerlo de... Verdad, pero no me queda de otra. Me quedaré en este lugar. Me puse de pie. ¿Tenía que buscar un lugar donde dormir? Luego de sobrevolar el pequeño pueblo sobre mi escoba, concluí. Que el lugar menos dañado era el palacio. Las casas no eran una... Opción. La mayoría eran solo escombros. Las puertas del palacio se encontraban cerradas, pero sí lo... Pensamos bien, ¿se encontraba abandonado? No hay problema. Puedo hacer esto, ¿verdad? HNG. Luego de asegurarme que no había nadie en los... Alredores, usé un hechizo para quemar la puerta, reduciéndola a... Cenizas. Perdón la intromisión, entré. A pesar del exterior agrietado, el interior del palacio seguía en... Buenas condiciones. Estaba cubierto de polvo, pero no tenía quejas. Para dormir en este lugar. Bien, empecemos con la investigación. Lo primero es asegurar. Una cama. El castillo abandonado se encontraba lleno de una extraña... Atmósfera. Era vagamente inquietante, como si algo extraño pudiera... Saltar sobre mí en cualquier momento. Sintiendo un escalofrío. Extraño, busqué las escaleras. Había recorrido bastantes palacios. Como viajera, así que sabía muy bien que no habría lugar para mis... Propósitos en el primer piso. Si hubiera alguna habitación, sería en... El segundo piso. Más arriba también debería haber habitaciones para... La familia real. Encontré las escaleras luego de unos minutos, y las subí a través... De la polvosa alfombra. Y entonces... ¿Quién eres? Escuché una voz. Me tambalé como si me hubieran apuñalado en el corazón, alcé... La vista y vi a una chica parada en las escaleras frente a mí. Yo estaba a punto de llorar, por más de una razón. Pensé que nadie vivía en este lugar. Pensé que nadie vendría a este lugar. Me había llevado a una elegante habitación. En cuanto a los... Muebles, solo había un escritorio y una cama, pero la habitación era... Bastante espaciosa. Supuse que toda la casa en la que me había... Alojado en el pueblo anterior podría caber dentro de esta habitación. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Ha estado durmiendo aquí? Es muy lujoso. ¿De dónde vienes? Ella sacó una silla, una silla de aspecto muy... Costoso, que brillaba con un absurdo esplendor dorado, y se sentó. Luego me miró gentilmente. Vengo de un país muy... muy lejano, respondí. Soy una viajera. ¿Puedo preguntar por tu nombre? Eleína. Es todo. Mi nombre es Mirarose. Un gusto en conocerte. Dijo. Sonriendo. Su cabello era rojo como la sangre y tan alborotado como si... Hubiera recibido un choque eléctrico. También vestía un vestido. Andrajoso, estaba ansiosa de que pudiera ser propensa a la violencia. Pero parecía mucho más amable de lo que esperaba. ¿Qué haces en este lugar, Mirarose? No lo sé. Eh, ¿a qué te refieres con, no lo sé? No sé por qué me encuentro en este lugar. La expresión de... Mirarose estaba distorsionada. Cuando desperté, me encontré en... Este palacio en ruinas. Eso es... Debe ser amnesia. Pero... ¿Cómo? El país no pereció ayer hubo y... Incluso en un estimado conservador, el lugar estaba en ruinas al... Menos un mes. Pregunté la primera cosa que me vino a la mente, ¿por qué no? Te has ido. Probablemente tengas una mejor vida si te marchas a... Otro lugar en vez de seguir aquí. Si necesitas dinero, estoy segura... Que podrás encontrar algo. Si surge la necesidad, también puedes robar objetos de valor del... Castillo. Pareció reflexionar durante un rato, y luego se puso de pie. Sacó... Un solo trozo de papel del cajón del escritorio y me hizo señas para... Que me acercara. Esta es la razón por la que no puedo irme. Ella me mostró el papel. Estaba cubierto de arriba a abajo con... Letras desordenadas e incoherentes. Parecía ser una carta. Por pedido de ella, la leí. Tú, que lees esta carta, eres la reina Mirarose. No sabes nada, pero estoy segura de esto. ¿Por qué estás aquí? Porque todo lo que ves... Fuera de la ventana están ruinas, ¿por qué no? ¿Tienes recuerdos? Debes estar desconcertada, frente a todas estas... Incógnitas, pero quiero que estés tranquila. Me... Esforzaré por explicar un poco. Si esperas que esta carta desentrañe la gran... Maraña de misterios que enfrentas, entonces... Estarás decepcionada. Pero al menos puedes... Evitar acabar con tu vida antes de tiempo con una... Mala decisión. En otras palabras, si no deseas... Morir, sigue leyendo. Por cierto, ¿es actualmente de día allí o de noche? Escribiré asumiendo que es de noche. Si resulta... Que es de día, bueno, puedes esconderte en un... Rincón de tu mente sabiendo que lo que voy a... Decirte será importante más adelante. Quiero que mires por la ventana. Verás un... Monstruo enfurecido. Estoy segura. Ese monstruo... Es el demonio que destruyó esta tierra y la fuente... De tu amnesia... No tiene nombre. Si tomáramos... Prestado el nombre de este lugar y le pusiéramos... Un nombre provisional, podríamos llamarlo... Jabalier... Se levanta al atardecer y destruye todo lo que... Puede hasta el amanecer. Si sales del castillo para... Buscar comida, te recomiendo ir durante el día. Estás a salvo allí, ya que es el único lugar donde... El jabalier no ingresará. El objetivo del jabalier es matar a todos en estas... Tierras. Todas las noches viene aquí y se enfurece... Buscando a la última persona que queda. Esa persona, por supuesto, eres tú. Caza a la última reina de un país vacío. Te lo... Ruego, por favor no salgas de este lugar. Si lo... Haces, jabalier te seguirá donde quiera que... Vayas. Esta es mi única solicitud para ti. Quiero que mates al jabalier usando tus poderes... Mágicos. Estarás atrapada en este lugar hasta... Que lo hagas, así que no creo que tengas muchas... Opciones al respecto. Como bruja, tienes tu magia. Por lo que deberías poder derribar al jabalier... Fácilmente. Por favor mata a ese monstruo por... Nuestro bien. Por tu bien, para que puedas vivir. Y por todos los que murieron en pena. Luego cayó la noche. La carta tenía razón, jabalier era un monstruo. Su cuerpo era... Grande, similar a las casas en ruinas, y estaba cubierto de escamas... Negras como la noche. Había sido nombrado jabalier, pero se veía exactamente como... Un dragón si quitabas las alas. No puedo decir con certeza, pero tal. ¿Ves esa semejanza era la razón por la que tenía el poder aterrador? De lanzar fuego. Aplastó los edificios con sus grandes y musculosos... Brazos y arrasó las casas al suelo, buscando a la última persona que... Quedaba, mirarose... Estaba en un ataque de ira absoluta. Aguarda, mirarose, eres una bruja. Aguarda, eleína, eres una bruja. Vamos, debes saberlo con mi apariencia. Obviamente vengo... Vestida como una bruja, ¿acaso no ves mi broche? Solo bromeaba. Mirarose dejó escapar una risita mientras... Veíamos al monstruo enfurecido afuera. Seguí su mirada. La persona que escribió esa carta hizo una... Demanda realmente irrazonable, ¿no te parece? Claro que sí. Pelear y ganar contra un monstruo como ese, es... Una tontería. Ahora que lo pienso, había algo que me molestaba, por... Que decía que solo el palacio está a salvo. No tengo idea. O sí, es cierto. ¿No es esa carta un poco extraña? Todo lo que realmente te... Dices que un monstruo viene aquí por la noche y que tienes que... Matarlo, ¿verdad? Aunque todos los pequeños detalles de la situación actual de... Mirarose se registraron en la carta, faltaba la información más crucial. ¿Por qué apareció el jabalier y por qué estaba destrozando él? ¿Lugar, por qué esta chica era la única persona que quedaba viva? ¿Cuál era la relación entre el jabalier y su amnesia? Misterios, misterios y más misterios. La carta fue acortada. Hábilmente, como si intencionalmente evitara contarle a Mirarose. Toda la historia. ¿Por qué rayos haría alguien eso? Hay mucho que desconozco, pero yo soy Mirarose, la reina, y... Mi país fue destruido por ese monstruo. Si es cierto, entonces mi... Obligación es eliminarlo, ¿no crees? ¿Has peleado con esa cosa? Señalé al monstruo afuera de la... Ventana y ella negó con su cabeza. Aún no. Nunca pelearías contra algo así si pudieras evitarlo, ¿eh? Totalmente. ¿Cuántos días han pasado desde la primera vez que viste al... Monstruo, Mirarose? Solo siete. No ha pasado mucho tiempo desde que desperté. El... Lugar ya estaba destruido para entonces. Ella miró hacia el cielo. Una luna redonda pálida brillaba en él. Cielo oscuro, junto con la luz de las estrellas. Me pregunto cómo sé. Siente en este momento. No lo sabía. Tampoco podría saberlo. Después de un breve silencio, Mirarose abrió la boca para hablar. Mañana por la noche, voy a luchar contra ese monstruo. ¿Tienes alguna esperanza de ganar? No sabía si sería capaz de desafiar al jabalier y salir victoriosa. Yo misma. Probablemente era tan fuerte que podría matarlo dos... veces y aún así volvería para ganar la pelea al final. Por supuesto que sí. Desde que desperté, he estado recordando. Cómo usar mi magia poco a poco. Creo que debí haberla dominado. Considerablemente antes de perder la memoria. Ella puso su mano... sobre su cadera. Bien, entonces da lo mejor de ti. Te estaré apoyando, desde... una distancia segura. ¿O no planeas ayudarme? ¿De qué me serviría? Al menos eres honesta. Realmente no puedo culparte por eso. Bien, gracias. Después de eso, nos permitimos disfrutar de una conversación... amistosa mientras observábamos al enorme jabalier continuar con... su furia destructiva. Era un poco ridículo. Como lugar para dormir, Mirarose me permitió usar una de las... camas de los antiguos sirvientes. Estaba agradecida. Era suave y... esponjosa. Temprano a la mañana siguiente, me desperté con un ruido... tremendo. ¡Ataque enemigo! ¡Ataque enemigo! Gritó mi mente. Mi... corazón latía como si acabara de correr a toda velocidad. Salté con... una sensación ominosa en mis entrañas y me dirigía al primer piso... donde se había originado el ruido, agarrando mi varita... o... buenos días. Mientras me dirigía al primer piso con los... pelos de punta, Mirarose me saludó con una sonrisa alegre. Llevaba... un vestido diferente hoy, pero estaba igual de andrajoso como el de... ¿Ayer? ¿Acaso solo tiene vestidos en mal estado? ¡Pobrecita! Aguarden, eso no viene al caso. ¿Qué fue el sonido de antes? ¿Un ataque enemigo? ¿Enemigo? Inclinó su cabeza en confusión. Nada más estaba... cocinando... ¿Acaso hice mucho ruido? ¿Cocinando? No creo ni por cerca que puedas llamar cocinar a algo tan... violento como lo que me estoy imaginando. Sí, pronto estará lista. Asintió y se volvió para alejarse. La seguí... y llegamos a la cocina. Espera en el comedor que se encuentra en la siguiente... habitación. Ya llevo la comida. U.M., ¿te importa si ayudo? No te preocupes. U.M., gracias. No te preocupes. Me retiré con la cola entre las patas, no es que realmente tuviera... otra opción. Así que, me dirigí al comedor y me senté en una de las... sillas de la mesa. ¿Fue entonces que se me ocurrió? Eso fue un error. No debía haberme ido. Un estruendo increíble provenía de la cocina de al lado, como... una especie de construcción con maquinaria pesada. romper. Romper. Torber. Masticar. Molienda. Crujir. Te lo ruego, perdona la vida de... mi hija, ya... fregar. bofetadas. Algo así se escuchaba. Esos claramente no eran los sonidos de una cocina. Para empeorar las cosas, había escuchado a alguien gritar. Gracias a la feroz cocina de Mirarose, o lo que sea que estuviera. Haciendo, había perdido por completo mi apetito. Trajo la comida de la cocina con una sonrisa satisfactoria. No. Tengo la necesidad de decirles que estaba más pálida que una pera. Oh, santo cielo, ¿te encuentras bien? Pareces enferma. ¿Qué rayos hacías en la cocina? Ya te dije, cocinando. Ten tu comida. Puso un plato frente a... mi... Sobre el plato blanco había dos rebanadas de pan tostado. Una... de las rebanadas de pan tostado tenía una espesa mermelada roja. La otra rebanada tenía un huevo frito encima. Cocinar. ¿Qué rayos fueron esos sonidos macabros? Hay que comer. Sentada frente a mí, junto a ambas manos, antes de comer su... tostada de mermelada. Gracias por la comida. También junté mis manos, imitándola. Cuanto más lo pensaba, más comenzaba a preguntarme si me... Estaba volviendo loca, así que decidí no preocuparme por los... detalles. Preocuparme por eso probablemente sería una pérdida de... tiempo. A diferencia de Mirarose, comencé con la tostada de huevo frito. Los sabores del trigo ligeramente dulce y delicado y el huevo... perfectamente frito se extendieron por mi boca. Era una comida... común y poco sofisticada, eso significaba que había pasado mucho. Tiempo desde que había comido algo como esto. Sonreí por este... hecho. En pocas palabras, estaba absolutamente delicioso. Pensé que podríamos discutirlo esta noche, mientras tenemos. Tiempo, dijo Mirarose. ¿Esta noche? Sí. Quiero que me ayudes con los preparativos para mi plan. Después de mordisquear mi tostada cerca de la yema de huevo... Respondí, me diste un lugar para dormir y me diste el desayuno, ¿no? Necesitas pedirme que te ayude. Oh, ¿entonces derribarás al jabalier? Tampoco te pases. ¿Por qué tienes que luchar en primer lugar? No veo problema. Alguno con solo dejarlo. La expresión de Mirarose era gentil, probablemente porque ya... había predicho que me negaría rotundamente. Era solo una broma. Así que puedes tranquilizarte. Debo ocuparme de los asuntos de mi... propia nación. Estoy segura de que eso es lo que el escritor de la... carta también hubiera deseado. No estoy muy segura. Guardé silencio. No porque estuviera tratando... desesperadamente de masticar sin dejar que la yema de huevo se... derramara de mi boca... No, en serio, no por era eso. No me sorprende que te sientas de esa manera, Eleína. Es obvio. Que la carta no es completamente confiable. Sería tonto creer en... Todo lo escrito cuando carece de los detalles más importantes. Estaba impactada. Es como si hubiera leído mi mente. Mis palabras se atoraron en mi garganta. Ignorándome, continuó. Sin embargo, sin nada de esa información... Todo lo que realmente... ¿Puedo hacer ahora es pelear? Aún así, de alguna manera no puedo... convencerme de que la carta esté mintiendo. El escritor realmente... Odiaba al jabalier y lo quería muerto, y por eso me escribió esa carta. Estoy segura, creo. Golpeé mi pecho con angustia, y mirarose me pasó en silencio. Una taza con agua. Ah, qué amable. Fiu. Gracias. Después de tomar un respiro, dije, no. Importa lo que decidas, solo soy una humilde viajera, así que esto... No es realmente asunto mío. Sin embargo, si me permites decir una... Cosa, si estuviera en tu lugar, ignoraría por completo todo lo que... Dice esa carta. ¿Por qué? Preguntó mirarose con una sonrisa. No fue una burla. O un intento de disfrazar alguna otra emoción desagradable. Simplemente disfrutaba nuestra conversación. En serio, qué persona tan increíble. ¿Por qué sospechoso? Esa es razón suficiente. Has perdido la... Memoria, no sabes nada prácticamente y, sin embargo... Te estás... Tragando todo lo que dice la carta. Por supuesto, es fácil para mí... Decirte eso. No estoy en tu posición. Bueno, ¿qué haría si fueras yo, Eleína? ¿Correr? ¿Huir a toda velocidad y buscar asilo en otro país? Afirmé. Pero la carta decía que, si me iba, Jabalier vendría por mí. Eso lo hace aún más sospechoso. Todo lo que hace es destrozar. La ciudad, no tiene ni una pizca de inteligencia, realmente podría... ¿Rastrearte? Además, no tiene ningún sentido que no pueda entrar al... Castillo, y el autor ni siquiera dejó su nombre. Es una carta. Realmente desconcertante. Así que no crees nada de lo que dice. Para nada, ¿te has decidido a luchar contra ese monstruo? Por supuesto, asintió. En ese caso, sabía lo que tenía que hacer. Tomé un bocado de mi tostada cubierta de mermelada. La... Mermelada de sabor extraño se pegó al interior de mi boca. Los preparativos marchaban sin retraso. Sin embargo, yo hacía... Todo. Estoy exhausta. Mirarosa estaba bebiéndote elegantemente y mirándome. Trabajar. ¿Cómo vas? Preguntó en un tono despreocupado. ¿Parece que ya casi terminas? Me di la vuelta, todavía agitando mi varita como loca, y dije... Sé cuánto tiempo más tengo que hacer esto para que esté... ¿Terminado? Mirando hacia el agujero, ella respondió alegremente, A ver... Parece que estás a la mitad de la excavación. Voy a morir. Estoy segura de que es solo mi imaginación. Pero parece haber un desequilibrio entre la cantidad de trabajo... Manual que estoy haciendo y lo que obtengo a cambio. Si se preguntan qué me hizo hacer, pues cavar un hoyo. Quiero... Que vayas a la calle más ancha de la ciudad y uses magia para cavar... Un hoyo lo suficientemente grande como para que Jabalier encaje... Completamente dentro. Esa era su... Preparación. Según ella, Jabalier no tenía alas, por lo que... Si caía en un pozo... Le tomaría un tiempo volver a subir. Si le lanzamos hechizos mágicos sin parar mientras está allí... Abajo, deberíamos poder sepultar a Jabalier, ¿verdad? ¿Qué será su plan? A simple vista, podríamos pensar que es un plan muy arriesgado... Pero ahora mismo, esta trampa primitiva era nuestra puesta contra... El misterioso monstruo. Solo un ataque debería ser suficiente para... Destruir al Jabalier, por lo que... Si mirar o se puede bloquear cualquier... Tipo de contraataque, podríamos esperar que el plan sea bastante... Efectivo. Si es que los preparativos no me matan primero. J.Hup, Urk. Habíamos reunido cada recogedor y pala, e incluso un balde, en... El área, y hacía todo lo posible para operarlas todas a la vez usando... Magia. Creo que merecía una palmadita en la espalda por esto. Quería ser alabada por mis esfuerzos y arduo trabajo. Bueno, yo era la bruja ceniza, y me había ganado mi título con... Habilidad real. Por supuesto, podría haber hecho esto de manera... Más eficiente, excavar directamente en el suelo, por ejemplo. Sin... Embargo, eso habría agotado una cantidad extraordinaria de poder. Mágico. Utilicé las alternativas de mi propio trabajo físico en lugar... De agotar mi magia y elegí el trabajo duro. Y el resultado de esto era... ¡Guau! No se equivocan, me arrepentí de esto. Esto es tan pesado que podría morir sin pelear. Eventualmente, Mirarose comenzó a ayudarme, e hicimos un... Buen progreso. Aún así, tardamos un buen rato, y el hoyo fue... Terminado casi al anochecer. Las dos nos paramos frente al hermoso... Agujero. Luego de trabajar juntas, sentí que una extraña amistad... Florecía entre nosotras. Tal vez era sólo mi imaginación. No falta mucho, dijo Mirarose. Parecía algo rígida por él. Nerviosismo. ¿Te encuentras bien? Estoy bebebe bien. Sí, estoy bien. Bueno, no estoy muy convencida. Sin embargo, estás... Temblando mucho. Estoy te-te-te temblando de la emoción, ¿acaso no lo notas? ¿De verdad planeas pelear de esa manera? Presioné mi cerebro para pensar en una manera de calmarla, y... Una brillante idea de cambiar de tema vino a mi mente. Soy una... Genio. Ahora que lo pienso, se me olvidó preguntar algo. ¿Qué podrá ser? ¿Por qué usas esa ropa andrajosa, Mirarose? No tienes ropa... ¿Bonita? Dije... Oh, no. Nada más que mi ropa termina andrajosa cuando cocino. Y es una molestia cambiarme, así que las uso sin molestarme. ¿Qué clase de cocina prácticas? Me decepcioné de la trivial. Explicación. Esperaba que su ropa guardara un gran secreto. De todos modos, esto servirá como mi uniforme de batalla. Pero es tan drajoso y lleno de fango. ¿Sabes, mi ropa interior es parte del uniforme? ¿Planeas mostrárselas al jabalier? Es un ataque con atractivo sexual. Como si eso fuera a funcionar. Mientras continuábamos con nuestra ridícula conversación, una... Sonrisa cubría su rostro. Gracias al cielo. Mi estrategia fue un éxito. Sin embargo, al tranquilizarse dijo, gracias. Eh, ¿por qué? Giré mi rostro para no verla. ¿El calor qué? ¿Sentí en mis mejillas era el de la puesta del sol? Definitivamente. Entiendo lo que intentabas hacer. ¿Tratas de tranquilizar mis... Nervios. O vamos, simplemente charlábamos. Lo siento si lo... Malinterpretaste esa forma. No te deprimas. Eres ridículamente directa, y... Sin embargo, no puedes ser... Honesta. Dijo Mirarose tocando mi costado con su varita. Hacía... Cosquillas. Estoy bien. No moriré, dijo. Volvamos a vernos luego. De esto... Te serviré mi propia cocina casera de nuevo. No te preocupes. Yo haré la cena esta noche, dije. Así que no. ¿Mueras, bien? Claro que no. Mientras hablaba. Mirarose usó magia para... Esconder el hoyo en la tierra. De esta forma, jabalier caería. Redondito en la trampa. Los últimos rayos del sol pintaron un distante cielo rojizo. El... Horizonte se dividió en mitades claramente rojas y azules, ambos. Serían reemplazados pronto por la oscuridad de la noche. Y poco... Tiempo después, jabalier vendría. Bien, es hora que marches. Dijo Mirarose empujándome para... Salir del lugar. Te veo luego, dije, y ella me regresó una amable sonrisa. Y con... Eso le di la espalda mientras me retiraba. Aguarden, ¿quién dijo que me iría? Esa fue una broma. Si me iba ahora, perdería toda mi humanidad. Aunque creo que parecía muy sensata cuando le di la espalda. En este momento, me encontraba dentro de la casa al otro lado. Del agujero, esperando el momento adecuado para atacar. Para ser... Honesta, había planeado no ayudar si fuera posible. Ya saben, esta... Situación no me beneficia en nada. No sabía si valía la pena arriesgar. O no mi vida, o si había necesidad de eliminar al monstruo. Pero mis sentimientos han cambiado, un poco. No quería dejar... Que una chica asombrosa muriera. Es por eso que iba a luchar. E iba a hacer todo lo posible para sobrevivir, sin lugar a dudas. Incluso ahora, no podría simplemente saltar y ofrecer mi ayuda. Pero espero que sea una ofensa perdonable. Pronto, escuché un terrible rugido como si salía del mismo. Infierno. Estaba cerca. Cuando eché un vistazo fuera, pude ver unas... Escamas negras caminando lentamente. Si continúa por ese camino, va a caer directamente en el hoyo. Fiu... Suspiré profundamente. Era extraño. A pesar de que apenas la había conocido ayer. Realmente quería que Mirarose viviera. Cuando esto terminara... Haríamos la cena juntas, y aprovecharía la oportunidad para ver su... Feroz estilo de cocina. Estaba realmente intrigada en eso. Mientras me perdía en mis pensamientos, por fin llegó el... Momento y escuché al monstruo aullar. El sonido de sus aullidos era... Más débil que antes, pero las reverberaciones aún llegaron a mí. Escondite. Me asomé sigilosamente, donde Mirarose estaba luchando en... Una batalla admirable. Estaba lanzando hechizo tras hechizo sin... Piada contra el jabalier mientras intentaba salir del hoyo. Lanzas... De hielo, bolas de fuego, espadas y hachas hechas con magia, hojas... De viento y rayos, y otros hechizos llovían sobre el monstruo. ¿Eh? ¿Eh? Parece que podría ganar, pensé por un momento, pero... Mi primera impresión fue errónea. Definitivamente estaba haciendo... Lo mejor que podía, pero Mirarose estaba luchando. Jabalier estaba lanzando llamas hacia el cielo, negándolos. Hechizos de Mirarose mientras intentaba salir del agujero. Si voy a salir, ahora es mi oportunidad. Si lo atacamos juntas... Deberíamos poder enviarlo al agujero nuevamente. Y luego... Enterrarlo allí. Cerré los ojos y respiré profundamente. Agarré mi varita con... Fuerza. Hagámoslo. Mirarose. Me preparé y salté a la intemperie. Justo cuando lo hice, algo zumbó a mi costado con una velocidad. Increíble. Uzi. Frotándose la cara con algo a medida que avanzaba. Chocó contra la casa detrás de mí con un ruido ensordecedor. Me llevé la mano a la cara y noté un ligero olor a hierro. Este... Líquido viscoso y tibio era sangre. Sangre. De ninguna manera. No, no puede ser posible. Luchando por mantener mi corazón latiendo bajo control, me di... La vuelta. Allí, enterrado en una montaña de escombros. Estaba. La cabeza negra y similar a la de un dragón llamado jabalier. Había sido decapitado, con una cuchilla muy afilada, la sangre fresca. Brotaba de la herida y se acumulaba en el suelo debajo de la cabeza. ¿Qué hace ahí la cabeza del jabalí? ¿Qué? No me digan, no. ¿Me digan que ganó sin mí? Estaba de pie, incapaz de comprender completamente la... ...situación, cuando escuché una voz. Mientras luchaba contra él. Jabalier, recordé. Su tono frío envió escalofríos a mi columna. Vertebral, y al principio dudé de que fuera Mirarose. Pero cuando me di la vuelta, Mirarose era la que estaba al lado. Del jabalier sin cabeza. Lo recordé todo, 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 ajajajajaja. Me preguntaba si esa chica era realmente la que yo conocía. Mirando su propio cabello, Mirarose lanzó más hechizos. Al... ...instante, las cuatro extremidades del jabalier sin cabeza fueron... ...desmembradas y volaron en diferentes direcciones. Los cortes... ...voladores de carne rociaron sangre a medida que avanzaban... ...cubriendo la ciudad ya destruida con sangre. Me estremecí. Ella estaba sonriendo, bañada en sangre. Su expresión no era la... ...amable sonrisa que me mostró esta mañana, sino algo retorcida y... ...oscura. Ajá, ajajajaja, ajajajaja. No tenía palabras para describir lo que veía. No podía hacer nada. Más que quedarme de pie asustada por dicha escena. Luego de volver al castillo, Mirarose me contó todo. Era toda una historia, y me dio todos los detalles. Hace varios años, ella tuvo un amante. Sin embargo, él era un sirviente, y habían mantenido su relación... ...en secreto de todos. Si su padre hubiera descubierto que ya sé... ...había enamorado de un chico de una clase social diferente, él la... ...habría rechazado. Por miedo, mantuvo su amor en secreto, para no... ...ser descubierta. Los dos no tenían más que confianza y amor mutuo. Sin embargo, todos los secretos salen a la luz tarde o temprano. Y el suyo no fue la excepción. El hecho de que ella estuviera... ...enamorada de un sirviente se convirtió en un chisme conocido. Entonces Mirarose quedó embarazada. Al darse cuenta de que... ...ya no era posible ocultar su amor, los dos le confesaron todo al... ...padre de Mirarose, el rey. El rey escuchó en silencio su historia, asintiendo seriamente. Varias veces, y cuando terminaron, anunció, el sirviente será... ...ejecutado. Nadie podría calmar su ira. El rey llevó a cabo el castigo por cuenta propia. Montó un caballo. Y arrastró al sirviente alrededor de la ciudad detrás de un carruaje. Cuidadosamente quitó las uñas una por una, rompió los dientes, lo... ...sumergió en agua, le dio suficiente comida para evitar que se... ...muriera de hambre, lo mantuvo tambaleándose entre la vida y la... ...muerte durante dos meses y lo torturó de cualquier otra manera. Imaginable hasta que el chico se volvió loco, y finalmente puso fin a... ...su miserable vida quemándolo en la hoguera frente a Mirarose y... ...todos los ciudadanos. Luego de terminar con el sirviente, era el turno de Mirarose. Como era su amada hija y la única bruja del país, el rey no la... ...mató, pero no podía perdonarla por llevar al hijo de un sirviente en... ...su vientre. El rey pagó una suma alta a un médico local para... ...interrumpir en secreto su embarazo. Naturalmente, el hijo nunca... ...nació, sin importar cuántos meses haya esperado. Y así, habiendo perdido todo, Mirarose hizo un voto. Un voto para... ...matar a todos. Ella desarrolló cuidadosamente un plan. Lo primero que hizo fue... ...bloquear el castillo. A los efectos de su plan, el castillo tendría que... ...convertirse en un refugio seguro y confiable. Como las otras... ...personas que vivían allí se estaban interponiendo en sus... ...preparativos, los encerró a todos en el sótano. A todos, menos el rey. Echó al rey del castillo y selló el castillo. Era un sello tan fuerte... ...que sólo un individuo que poseía fuertes poderes mágicos podría... ...romperlo, razón por la cual yo... ...una bruja, había podido entrar al... ...castillo. Luego, le había escrito una carta a su yo del futuro, más bien... ...tenía la carta escrita para ella. Sacó a dos de los residentes del... ...castillo de la prisión del sótano y les ordenó que escribieran mientras... ...ella se encontraba frente a ellos dictando. Si la carta hubiera estado... ...en la mano de Mirarose, podría poner en peligro el plan. Luego, después de ocultar la carta que había escrito en un cajón... ...del escritorio, miró hacia abajo desde la ventana de su habitación. Hacia el rey, que intentaba desesperadamente entrar al castillo. El... ...rey la vio y su ira volvió a aumentar. Él le gritó cosas horribles, esto... ...es todo porque quedaste embarazada con el hijo de un sirviente, y... ...ya no eres mi hija. Con calma bajó su varita al clamoroso rey y le lanzó un hechizo. Cambiando sus propios recuerdos con el poder del hechizo. La energía mágica nacía de los recuerdos y desesperación de... ...Mirarose se apoderó del rey y lo transformó. Creció extremadamente. ...grande, aparecieron escamas en su piel y parecía perder toda su... ...inteligencia humana. Se convirtió en un dragón negro. El nombre del rey había sido jabalier. No fue una simple... ...coincidencia que el monstruo tuviera el mismo nombre. Con la... ...creación del monstruo que sólo estaría activo por la noche, su plan... ...estaba completo. ...con su magia casi agotada, cayó en un sueño... ...profundo. La próxima vez que Mirarose abrió los ojos, se había olvidado de... ...todo. Sin embargo, todo había salido según el plan. En ese punto... ...no había nada que hacer sino ir por el camino que ya se había... ...trazado. ...trazado. La batalla de Mirarose contra el dragón negro también fue... ...parte del plan, al igual que el hecho de que durante la batalla, los... ...recuerdos vinculados al monstruo volverían a ella. Sin embargo, yo aún tenía muchas preguntas. Porque había hecho todo lo posible para transferir sus... ...recuerdos. Mirarose debe haber estado bastante preocupada por... ...haberse despertado con amnesia. Además, me preguntaba si... ...retener sus recuerdos habría hecho esto menos placentero. Al preguntarle esto, me respondió con una pequeña sonrisa. Lee. Di mis recuerdos al rey para mostrarle mi angustia. En verdad, el rey jabalier no había perdido toda su inteligencia... ...humana cuando se convirtió en el dragón negro. Aparentemente... ...aunque su cuerpo había sido tomado por la transformación, su... ...conciencia humana aún existía en un rincón de la mente de la bestia. Ese era el plan de Mirarose para él. Ella debió haber querido atormentar al rey de verdad para llevar... ...a cabo una trama tan complicada. Después de convertirse en un... ...monstruo desenfrenado, el rey jabalier había aplastado a sus... ...subditos con sus propias manos... ...con la cabeza llena de los... ...recuerdos que Mirarose le había forzado, había matado a los sujetos... ...que una vez había amado, y luego... ...y luego el resto procedió de forma ordenada según su plan, y... ...la historia llegó a su fin. ¿Se había convertido en la reina de un país? ...vacío, todo por su propia voluntad. La siguiente mañana, dejé el castillo sin tocar el desayuno que... ...Mirarose había preparado para mí. —Ya te vas, ¿verdad? —dijo tranquilamente. Ella no parecía... ...particularmente triste por la idea. —Lo siento. Soy una viajera, después de todo. Debo apresurarme... ...al siguiente lugar. —Oh, ¿es eso cierto? Eso es muy malo. Fue muy divertido hablar... ...contigo. —¿No puedes pasar un poco más de tiempo aquí? —Por favor, detente. Solo estoy bromeando. Ella sonrió, pero ya no había nada. Amable en su sonrisa. Estaba retorcida y llena de oscuridad. La chica... ...que había conocido no se encontraba por ningún lado. —¿Qué vas a hacer ahora, Mirarose? —Veamos, ¿qué debería hacer? —Si me siento bien, podría viajar. —No te lo recomiendo. —No te importaría que te acompañara, ¿verdad? —En serio, detente. Solo bromeaba de nuevo. —La verdad, aún no pienso en nada. —Por ahora, quiero saborear mi venganza. Acarició su estómago. —Como una madre acariciaría la nueva vida. —No había nada más que yo pudiera decir, así que decidí concluir. —Las cosas. —Bueno, adiós. —Cuídate. —Me subí a mi escoba mientras hablaba. —Igualmente. —Despegué en el aire e hice una línea recta a través del viento. —Ella debe estar diciendo adiós. —Pero no tengo ganas de mirar. —Hacia atrás. —Salí de ese lugar lo más rápido que pude, pasando rápidamente. —¿Los escombros de su tierra caída? Capítulo 13 El inicio del viaje. —Cuando era pequeña, me encantaban los libros. —Ni siquiera recuerdo cuando empecé a leer, pero he sido un ratón. —De biblioteca desde que tengo memoria. —Cada vez que tenía tiempo. —Libre, sacaba un libro del estante en casa y lo leía, y prácticamente. —Todas las veces que salía a mi familia, molestaba a mis padres por uno. —Nuevo. —Quizás por eso no tenía muchos amigos de mi edad. —No jugaba. —Mucho afuera, elegí pasar mi tiempo escondida en mi habitación. —Mis padres se preocuparon por mí, pero tenía todo lo que quería en... —La vida. —Después de todo, siempre tuve un libro a mi lado. —Entre mis libros, tenía mi serie favorita de novelas llamada Las... —Aventuras de Nietzsche. —Una colección de cuentos en cinco volúmenes. —Contenía las aventuras de una bruja llamada Nietzsche que viajó a varios... —Lugares exóticos de todo el mundo. —El nombre de la autora era Nietzsche, igual que en el título. —Pero era... —Nada más que un seudónimo, su verdadero nombre era... —Completamente diferente. —En el epílogo de cada volumen, ella... —Escribió, escribí estas novelas basadas en mis propias experiencias. —Para la pequeña Eleína, una niña que no había dado un solo paso. —Fuera del pacífico país de Roberta, él era Nietzsche, que deambulaba... —De un lugar a otro mientras disfrutaba y veía el ancho y hermoso... —Mundo, era un faro brillante. —Me encantaron esos libros tal vez... —Demasiado y los leí todos muchas veces. —Los libros comenzaron a... —Pasar a segundo plano. —Y finalmente, decidí que quería ser como Nietzsche. —Quiero intentar viajar así también, pensé. Y así la joven Eleína hizo el anuncio a su madre. —Cuando crezca... —Viajaré al igual que las aventuras de Nietzsche, dije. —Suavemente acariciando mi cabeza, mi madre respondió... —Muy... —Bien, cuando seas grande. —Ella sonrió y agregó... —Pero si quieres... —Viajar, primero tendrás que convertirte en una bruja como Nietzsche. —¿Bien? —Si me convierto en bruja, puedo convertirme en viajera. —Sí. —Por eso debes esforzarte al máximo en tus estudios de... —Magia. —Estudiar mucho, convertirme en bruja y luego podré viajar. —Así es. —De verdad. —Sí, es en serio. —De ver a taz, de ver a taz. —Sí, de ver a taz, de ver a taz. —Y... —Todo comenzó con una cosa tan pequeña, pero mi deseo de ver. El mundo me impulsó a través de los años que pasé trabajando para... —Convertirme en bruja. Pasé casi todos los días estudiando sola. Mi madre me hizo compañía mientras practicaba mi magia. Mi madre era tan hábil con magia que te sorprendería saber que... —Nunca había tenido ningún entrenamiento formal. Ella era una buena... —maestra, y antes de darme cuenta, era bastante buena en el uso de... —la magia. —Tan buena, de hecho, que pude convertirme en bruja. —Aprendiz a los catorce años. —Era un largo y ardu camino, pero nunca pensé en rendirme. —Simplemente seguí trabajando duro. —Luego completé mi entrenamiento con la señorita Fran y me... —convertí en una bruja hecha y derecha. —Creo que ocurrió varios días después de volver a la casa de mis... —Padres con el broche en forma de estrella en mi túnica. —Estaba... —Sentada frente a ellos en la mesa después de que terminamos el... —Desayuno... —Y dije, ahora soy una bruja, así que permítanme viajar. —Mi padre levantó la cabeza del periódico y frunció el ceño. —Mi... —Madre no parecía particularmente sorprendida y tranquilamente. —Bebió su té. —Mi padre miró la reacción de mi madre, luego se aclaró la... —Garganta con fuerza, dobló su periódico y lo dejó en el borde de la... —Mesa. —¿N no crees que es mejor no precipitarse en nada? —preguntó. —Actuando lo más neutral posible. —Yo estaba un poco molesta. —Eso no es lo que dijeron antes. —¿Verdad? —No me prometieron que cuando me convirtiera en bruja... —¿Podría viajar? —Bueno, quizá lo hicimos pero... —Nunca pensamos que te... —¿Convertirías en una bruja tan pronto? —¿Qué importa eso? —Trabajé tan duro y rápido como pude para... —Poder viajar y ver el mundo cuando terminara. —¡Hanf! —Derrotado, mi padre se desplomó y, después de gruñir un poco... —¿Dio una palmada en el hombro de mi madre? —Ella seguía tomando su... —Te congracia junto a él. —Ahora, tú también dirás algo, mamá. —Mi madre dejó su taza de té. —Cielos. —Eres el único que está en... —Contrae que Leina emprenda su viaje, cariño. —Creo que está bien... —Que vaya de viaje. —Pero... —Además, no le hemos estado diciendo esto desde que era una... —¿Niña? —Dijimos que le permitiríamos viajar una vez que se convirtiera... —en bruja. —Quizás hiciste esa promesa. —¿También aceptaste eso, lo has olvidado? —Pero... —Aceptaste, ¿verdad? —Mi padre guardó silencio. —Más bien fue silenciado. —Eleina, ¿vas en serio, verdad? —preguntó mi madre. —Asentí, así es. —Entonces ve a conocer el mundo. —¿Bien? —Después de una breve pausa, mi madre dijo, sin embargo... —Quiero que me hagas tres promesas. —¿Promesas? —Incliné mi cabeza en confusión. —Mi madre se volvió hacia mí y levantó tres dedos. —Sí. —Si no. —Puedes cumplir estas promesas, no hay forma de que pueda enviarte. —En un viaje, seas bruja o no. —Después de todo, es un mundo. —Peligroso. —¿Qué necesito prometerte? —Era claro que no me echaría. —Atrás. —Bueno, escucha. —Mi madre dobló su dedo anular. —Primero. —Cuando parezca que te meterás en una situación peligrosa, huirás. —Siempre que sea posible. —No vayas metiendo la nariz donde noté. —Incumba. —De lo contrario, podrías terminar muerta. —Entendido. —Eso es solo sentido común. —Haría eso incluso si no me lo hiciera. —Prometer. —No estoy lista para morir. —Mi madre continuó, doblando su dedo medio. —Segundo, nunca. —Comiences a pensar que estás por encima de todos los demás. —Puede ser una bruja, pero seguirás siendo una visitante. —No debes. —Volverte arrogante y nunca olvides que eres igual que cualquier otra. —Persona. —Bien. —Gracias a mi experiencia en el entrenamiento con la señorita Fran, la versión extrañamente arrogante de Leina ya era una cosa del pasado. —No pensé que hubiera un problema con mantener esa promesa, tampoco. —Tercero, mi madre dejó caer su puño ligeramente doblado a su lado y sonrió. —Debes volver. —Regresa y permítenos ver tú. —Sonrisa de nuevo. —¿Lo prometes? —Sí. —Asentí lentamente. —Fue ahí cuando mi padre comenzó a llorar. —¿De verdad te irás? —¿Eleina? —Cariño, ella ha tomado su decisión. —Hay que darle un pequeño. —¿Empujón, bien? —Además, fuimos nosotros los que prometimos. —Dejarla marchar. —Los padres no rompen sus promesas. —Estaba segura de que papá hace un minuto iba a… murmuré. —Afortunadamente, no pareció escucharme. —Limpiando sus lágrimas, mi padre dijo, mi única y preciada hija. —¿Dejará el nido tan pronto, eh? —Siento que un agujero se abre en mi… corazón. —Bueno, volveré tarde o temprano. —Vas morir del impacto cuando Leina se case, ¿verdad, mi cielo? —No sigas. —No me hables de su matrimonio, es muy pronto, mi… —Padre, echó a llorar de nuevo. —Así fue más o menos como se decidió mi viaje. —Oficialmente quedó decidido que iniciaría mi viaje. —Lo miramos a partir. —Hebezco. 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 —Esto es el truco.